Nada peor que empieces a grabar y que te des cuenta que no estás grabando en realidad. Me acaba de pasar, pero solamente fueron 15 segundos afortunadamente. O sea, solamente pasó esto y... Ahí está. A partir de aquí me di cuenta que no estaba grabando la voz, madre mía. Ok, estamos... Ay, parece que asustamos a la niña. Parece que somos un robot, bueno, no sé. ¿Feo? Quizás. A ver, estamos en una tienda de robots, al parecer, y nos están vendiendo como mercancía. Vean, ahí estamos, compañeros, unos compañeros androides. Y también los vendedores son androides, madre mía. En 2038 todo el maldito mundo va a ser androide, al parecer. ¿Se llama la tienda? Cyberlife, ¿no? Eso es lo que dijo Connor en el anterior episodio. Así que probablemente seamos uno de los otros androides, que probablemente son los protagonistas. Ya vimos que hay una mujer, que creo que también es androide. Y el otro creo que es el que sale en la portada, que es, pues, un, como, pelón, ¿no? Un tipo calvo. Ya lo veremos más adelante. Uy, ahí vienen por nosotros. Es un poco difícil tenerlo de vuelta y trabajar en orden. Es muy malo. ¿Qué te dirías que sucedió conmigo? El coche se acercó. Un accident estúpido. Ah, lo sé. De todas formas, es tan bueno como nuevo ahora, excepto que tuvimos que resaltarlo. Más que tuvimos que romper la memoria. Espero que no te preocupes. Eso va a ser bien. ¿Ok? ¿Te dices un nombre? Mi hija lo hizo. AX-400, registre tu nombre. Kara. Mi nombre es Kara. Ok. Oh, bueno. Feos no somos. Ok, Kara. Kara es el nombre de la personaje mujer. Muy bien. Vean nada más. El intro. El intro. ¿Esto ya es el intro? Y bueno, claro que sí, porque la desfasada solamente fue el demo. Pegaron la parte del demo y ahora sí empieza realmente el juego en el episodio número 2. Y vean nada más esa maravilla de gráficas. O sea, estaba viendo la sección de extras. Digo, la sección de extras todavía no está totalmente desbloqueada. Pero les voy a dejar una imagen, por ejemplo, de los actores. O sea, los personajes, los tres principales personajes están basados en actores de la vida real. Y están exactamente igualitos. Es increíble. Vamos a jugar con personas reales. Personas reales, esta androide de aquí, Kara, existe en la vida real también Connor. Y el otro, no recuerdo su nombre cuando juguemos con él. Seguramente nos lo dirán. Pero vean, la ciudad de Detroit, ¿cómo se ve? O sea, digo, no quiero decir que Detroit se ve así en estos momentos. Obviamente es 2019 aquí. Ahí es 2038. Digo, no sé, al paso que va Detroit hoy en día. Vean nada más. Así, así se ve Detroit. Así se ve Detroit hoy en día. Porque está pasando por un mal momento eso. La verdad es lamentable lo que está pasando. Pero sí. Y vean cómo viven aquí los androides. O sea, madre mía. Oh. Los androides están supliendo a los humanos. Y digo, eso es una cosa que está pasando ya. Las computadoras hacen el trabajo de los humanos. Vean, así es como se ve Detroit. Bueno, la mayoría de las partes. Algunas partes. Escrito y dirigido por David Cage. Ok. Hay que darle las gracias a él. Gracias a él estamos jugando esto. Ahora sí. Noviembre 5 del 2038. 9.38 de la mañana. Y estamos con el otro personaje. El otro androide que faltaba. Y ahora sí vamos a jugar con los tres. Me parece. Uno cada episodio. No sé cómo va a estar la onda. Pero ya sabemos que cuando sale el Flawsharp. Al final. Es el final de un episodio. Ok. Vean nada más las gráficas. O sea, el parque. Todo esto. Las hojas. Si es de otoño. Digo, si estuvieran PC seguramente mi PC explotaría. Ni siquiera lo correría. Mi PC ya está tomando tintes de quedarse poco a poco atrás. Pero bueno. Vamos a tratar de hacer las decisiones lo mejor posible. Porque he visto que muchos a mitad de juego ya han matado a un personaje. O al principio. O sea, vean nada más. Vean nada más los androides ahí. O sea, hay androides en el parque. Este androide cuidando a la bebé. No me dejan pasar para allá. Ok. Creo que decía que tenía que ir por unas pinturas o algo así. No me puedo sentar. Tampoco. Perdonen si voy a estar rodeando cada rato. Pero es que yo quiero asegurarme de no perderme nada. Vean nada más. Asistente. Cargando el agua. Y también de paso hace ejercicio el androide. Bueno, no necesita. Nunca se cansa él. A ver. Vean nada más la ciudad. Los carros. Otra persona pobre aquí. Que los androides arruinaron el país. Me imagino que va a estar este tema presionándonos. Que la gente, la sociedad no va a querer a los androides. Por alguna razón. Porque, bueno. Estoy de acuerdo en que nos pueden quitar el trabajo. ¿No? Y lo hacen mucho mejor. Por así decirlo. Y nosotros tenemos una vida más cómoda. Pero también nosotros como nos ganamos el dinero. O sea. Vean nada más. Ahí están trabajando androides en lugar de humanos también. En los sectores de las construcciones de calles. O de arreglar todo esto. ¿No? Este tipo de cosas. Vamos a cruzar. Que el destino está para allá. Dice el GPS. Ahí está. A 61 metros. Ok. El GPS. El Air con el Red 2. ¿No puedo comer un perrito caliente? Los androides no comen, ¿verdad? Seguramente no vamos a ver a nadie comer. En todo el maldito juego. Ok. La policía. Que seguramente... Oh. También es de androides. Creo que también es de androides. A ver. Vamos a pasar por aquí. Quiero asegurarme de no perderme todo. Seguramente en algunas partes. En donde los sitios estén demasiado grandes. Cortaré alguna... Alguna escena para evitar que el episodio se haga muy muy largo. Vean nada más. Voy a entrar. Ok. No se puede. Muy bien. Sí. Como les digo. Voy a cortar algunas partes. Porque yo investigo todo en estos tipos de juegos. Y no quiero perderme nada. Además de que... Seguramente lo voy a tener que pasar muchas veces. Si es que quiero sacar un trofeo a un futuro. Porque este juego se ve que tiene muy muy buena pinta. Parece que hay una persona enojada aquí. Vaya, tranquilo. Yo puedo ver a ti. Tú eres el uno por el que el maldito va a venir. Tú eres el uno que destruirá a Detroit. En ese momento. Cell sintió el verdadero terror. Tranquilo, viejo. Yo solamente soy una persona sin sentimientos haciendo mi trabajo. Que es ir a Bellini Paints. Y que no es por este camino. Ok. No, no. No es por este camino, compañero. A ver. Aquí. Aquí está la tienda. Bueno. Intenté entrar a todas las tiendas. Y solamente se puede entrar, pues... A la... ¿Cómo? 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 Solamente esta es la tienda correcta. Vean nada más. Qué bonito. Los colores. Seguramente vamos a comprar unos... Unos pinceles, ¿no? Algo así de colores. A ver. Ah, caray. Está cariñoso el asunto. Ah. Te lo envié por Paypal, compañero. Transacción completa. Ve nada más esa facilidad para pagar. Bueno. Eso creo que sí me gustaría que pasara. No sé si que la tienda la controlara un androide o cosas como estas. O que los androides hicieran trabajo. Pero hay aspectos positivos que seguramente veremos en el juego de la tecnología. Y este es uno de esos. Pagar simplemente así con pestañear. Bueno. O sea, bueno, tampoco me gustaría tener un chip aquí. O sea, que a todos nos pongan un chip. Ve nada más las películas. 3,021. ¿Qué dice ahí? Invasion. Reiken. Ragnarok. Thor Ragnarok. 58. Avengers. 90. Ok. No, amigo. Soy un androide. No tengo dólares. Así que bueno. Vamos a regresar. James and Carter. Es un cine. Me imagino que es el cine del 2038. Y ve nada más. Los maniquís son androides. No se cansan. Bueno, son androides. Realmente no se cansan. No sé. Imagínate ser un androide y que sí sientas algo. Y que te pongan todo el día en un stand para modelar. Iba a decir para moldear. Pero no, para modelar. Vean nada más. Y aquí. No sé por qué están estacionados esos androides. Seguramente los dejan ahí. Luego van a un local o no sé. Vean nada más Cyberlight. Obten el tuyo hoy. Ahí venden androides, supongo. Mira. Otro androide. Madre mía. ¿Cuántos androides? Tengo que poner una cuenta aquí de cuántos androides vieron. Madre mía. Uno, dos, tres. Ya. Solamente dije eso y ya vi otros seis aquí. Vean nada más. Impresionante. Vendidos como mercancía. Esto no me gusta tanto. Que los vendan así. Bueno, digo. Son máquinas. Pero no sé. No sé. A ver. Otra vez. Otros quejándose de la... Uy, ya valió. No quiero problemas. Uy, uy, uy. Se armó la rebambaramba aquí, eh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. And that's right. No, 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 no. You chop stealer. Take him out of here. No, 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 no. You can't go anywhere. We're gonna fuck your bitch ass up. Yeah, waste it. Do it. Alright. Ok. Es suficiente. Dejalo solo. Déjame enseñar a este tío una lección. Lo que dañaré, tendré que encontrarte. Si me dañas, pagas... Pagas... ...más de lo que me costaron estas pinturas. Que no es nada barato. $33. Uy, parece que no le gustamos mucho a la gente. Parece que aquí se... La parada del autobús no es por ese camino. Vean nada más, el que vende aquí también las dulcerías es androide. Con esto nos dicen que realmente sí quitaron muchos puestos de trabajo. 35% de desempleados. Uy, uy, uy. Esto se va a poner feo en un futuro más adelante. Seguramente esto va a ser un tema dentro del juego de los humanos que odian a los androides. Madre mía, esto se va a poner feo. Ok, el autobús. ¡Oh! Mágicamente vine hacia mí. Ok. Bueno, justamente cuando llegué a la parada llegó el autobús, así que no hay problema. Nos subimos. ¿Eh, qué? ¿Qué? ¿Ya me había subido el autobús? Se me pasó. Se me pasó como cuando voy a la universidad yo, se me pasó. Pero bueno, ahí está. Entramos en el compartimiento de androides. ¡Eh! ¿Vieron la cara de la izquierda? Parece que estaba bugeada o algo así. Hasta tenemos un compartimiento de androides. Nada más, qué miedo ir ahí, ¿no? Que te estén viendo. Que realmente desarrollen una conciencia y que tengan vida y se reveren. Ese es uno de los mayores vendígros, ¿no? De la tecnología que creemos nosotros. Si creamos máquinas más inteligentes y que pueden desarrollar propias decisiones, que básicamente es de eso de lo que trata el juego, pues... Vamos a hacer... Va a ser un peligro, ¿no? Para una amenaza para todos nosotros. Ahí está, pasamos el capítulo número 2. Parece que sirvió para decirnos y contarnos de qué es lo que va a tratar el juego.